Adolfito 9500 likes con 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 el moflete en una hora para que nosotros entremos en todas estas dimensiones en una hora 9500 con el moflete y entramos en las dimensiones escucha y que también en los comentarios nos dicen a qué dimensiones quieren que vayamos que vayamos Quieres que vayamos bueno quieren que vayamos Es uno digimon vayamon Pues mira esta de la dimensión de en plan de la jungla y todo eso Esta dimensión del desierto con creepers con creepers no me gusta lo creeper Esta dimensión de la jungla en plan con bubu Esta dimensión del bosque mire es chulo Que ha sido eso? No lo se Que ha sido eso? El vecino? No creo esta dimensión de en plan de espantapájaro de magos de Oye y si vamos a dimensiones de anime? Como ir a la dimensión del mago de Oz? No y como ir a las dimensiones de anime? Me muestro No teniamos que haberlo dicho en el video Mierda, 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 ya lo has cargado Joder, ¿y ahora que hacemos? Pues haceros nuestros dos antes Pero a cual vamos ahora? Ah, espera un momento Yo ya lo he hecho ¿Qué? Bueno, no, 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 no ¿Dónde podemos ir? ¿Cuál? No se ¿Esta que es la primera? ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta primera? Bueno, vale ¿Vas tú primero o yo primero? A ver ¿Esta? ¿Esta? ¿Este? ¿Este? ¿Que? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Vale? ¿Cara qué? ¿Qué demonios? ¿Esta ya está arreglada? ¿Esta también? ¿Esta puerta de aquí? ¿Qué haces? ¿Cara qué? No sé si funciona Creo que esta sí está bien Vale, en definitiva Creo que ya todo debería estar preparado Así que Bueno, voy a entrar primero por esta puerta A ver qué tal Adolfito Dime ¿Se ha metido en esta? ¿En esta? Sí, oye, dame una armadura de esa para mí también, que tengo miedo ¿Qué armadura? Esto es mío ¿Cómo le tomo una armadura? Pero vale, que esto es mío Mira, no tenía ni por qué dar Pero mira, te lo voy a dar porque me cagaste bien Sí, sí, porfa, 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 que así puedo hacer algo Oye, esto es una armadura de piel Pues igual que la mía No, pero la tuya mola más Pero voy a ser puto amo Bueno, entramos, ¿o qué? Entramos, sí, 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 entramos Vale, vamos Qué cojones Pero, oye, ¿por qué siempre pasa lo mismo? Ah, ya estoy ¿Dónde estás? Bueno, hola, ¿qué? ¿Dónde estás? Estoy aquí Adolfito, detrás, detrás, Adolfito Ah, uh, hola Oye Oye Esta dimensión va muy mal, ¿no? Un poquito ¿Dónde estamos? Oye, oye, oye No sé, pero, pero ¿Quién está toda esa gente? Buena pregunta Espera, 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 un momento Me tomo un conflamento Me tomo un conflamento ¿Cómo que te tienes que aguflar? ¿Qué vas a hacer? Pues, pues, pues Transformame Porque es que ¿Cómo tú comprendes? Hola, ¿quién eres? Pero no hablan Oye, son como... Te comuflar, te comuflar, te comuflar Te comuflar, te comuflar Intenta hablar con él A ver, ¿qué te dice? ¿Que habla con alguno? Habla, habla, habla Es que vamos a ver Es que nosotros entiendes en esta ¿Qué? 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 Adolfito, ¿qué? Que se escapan todos los dos A ver, con este, con este Con este, a ver si podemos hablar Habla, a ver Pues este, a cien de dos Hostia, pues el doce O te he dado, en fin Pasando del tema A ver, volver a juego Tal, tal Señor, hábleme usted, por favor Si no quiere Que se pira Vale, escucha Vale, vale No quieren hablar con nosotros Pues entonces tenemos que Descubrir qué ocurre aquí ¡Onda! ¡Onda! Oye, ¿por qué no nos hacen caso? No lo sé Creo que no le... ¿Y se van a conseguir otra vez? ¡Ofito, que da igual! Escucha, vamos a descubrir El que llega a esta dimensión Ahora que me di cuenta Es todo como de resto No hay cosas extrañas ¡Wow! No jodas, de verdad Tú que me pierdo Que esto es muy grande Oye ¿Hay que hacer parkour? ¡Ada! No me gusta Estamos viajando en el tiempo ¿Cómo que viajando en el tiempo? ¿En el tiempo por qué? Ah, porque ¿Pero si no hay parkour? Hace tres años ¿Hace cuánto? Hace tres años ¿Por qué? No sé Un momento Estoy viendo a uno que se mueve de una manera extraña ¡Mira! ¿Ese de ahí le ves? ¡Mira, mira! ¿Ese de ahí le ves? ¿Qué hace, bro? ¿Qué está haciendo? Que sí, que sí En la A Que está detrás de los pantones Ah, pues sí, sí ¡Ostia! ¿Por qué se tiran? No sé, pero se tiran Vamos a ver con ese que está allí ¿Vale? A ver si nos dice algo ¡Mira, mira, mira! ¡Veca, veca, veca! ¿Qué, qué? ¡Mira, mira! ¡Pero, perupe Skyward! ¡Pero, perupe Skyward! ¡Pero, perupe Skyward! ¿Pero, perupe Skyward? ¿Pero, perupe Skyward? ¿Pero, perupe Skyward? ¿Pero, perupe Skyward? Espera ¡Es este de aquí! ¡Creo que es este! ¡Nia! ¿Hola? No, este no es ¿Qué? ¡Mira, nos está mirando! ¡Que sí, mira! ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué ve? ¿No? ¿Oye, que está muy inodado, eh? ¡Túmbate y sientete todo el rato! Si no nos entiendes No, eh, no, 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 creo que no Si no nos entiendes, túmbate ¿Qué haces, Adolfito? Nada Escucha, ¿sabes cómo podemos salir de aquí? ¿Has visto por aquí a algún vecino? Eso, 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 eso ¿Has visto a algún vecino o no? ¿Tienes sangre en la espalda? ¿Tienes sangre en la espalda? ¿Te ha hecho daño? ¡Oh, pero no tienes sangre! ¿Estás bien, estás bien? ¿Estás bien, estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Tienes novia? No, no, pero tienes muchas amigas, seguro Sí, seguro que sí ¿Y te gustaría tener novia? Con las amigas ya me han sobrado, eh ¡Eh, eh, campeón! ¡Eh, campeón! Oye, Adolfito, no, es que te estás pasando, pobrecillo Oye, pero ¿qué eres? Yo no sé, ay, para Yo no sé aún qué demonios sois Ni qué hacéis aquí Ni qué, ¿de qué es la dimensión? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Por qué saltas? ¿Qué? Oye, si nos puedes entender, habla Porque digo yo que vosotros Oye, Adolfito Creo que no nos entienden Pero vamos a ver, entonces ¿Cómo hablan entre ellos? ¿Qué son? A lo mejor no hablan A lo mejor son simplemente robots Roblox Roblox Adolfito Esto es una prank ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué es este pavo? ¿Tú eras aquel? Oye, ¿de qué me suena este tío? ¿Qué es el señor Russo, gilipollas? ¿Señor Russo? ¿Qué ocurría? ¿Por qué no estaba? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no estaba? ¿Por qué? ¿Me alegro de verte? ¿Uy? ¿Señor Russo? ¿Qué te pasa? ¿Señor Russo? ¿Qué te pasa? ¿Señor Russo? ¿Cómo llegaste tú aquí? Pues no lo sé, de repente ha aparecido aquí ¿Y por qué eras uno de ellos? Erra una prank Es que he matado a uno, ¿sabes? ¿Ah? ¿A este? Sí, justamente a ese Y sí, 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 y si, y sí, pisipi, pisipo ¡Pum, pum, pum, pum! Bueno, ¿qué? Y si, y si el vecino lo ha traído Pero es que el vecino lo habrá desde aquí, ¿le habré cerrado? Hombre, digo yo que es eso, ¿no? Espera, ¿tú recuerdas haber seguido al vecino a través de unos portales y haber llegado Aki? ¿Pero qué vecino? ¿Cómo es que vecino? Ah, ¿el vecino? Sí Sí, lo he visto, ¿por? ¿Dónde está? ¿El vecino? Sí, no, mi prima Sí, lo he visto, ¿por? No, Misco, Misco, ¿dónde está Misco? ¿El vecino, dónde está? Ah, ¿el vecino? Sí, lo he visto, ¿por? ¿Dónde está? Ese gilipollas Ah, ¿qué dónde está? Ah, ¿el vecino? Sí, lo he visto, ¿por? ¡Fozca! Espera, 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 espera ¿Fozca, dónde? ¿Dónde? Espera, 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 espera Si me ponte el fin te doy bóscar ¿Qué pasa, Adolfito? Nada Ah Bueno, que salimos de aquí ya o no, porque ya está, yo con... Espera, 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 antes de nada, antes de nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Yo! ¿Qué haces? Soy Adolfito y mordo un montón No me toques las bolas ni el pitón Salto y salto, salto entre restos, porque soy el mejor que la pezón ¡Pum, pum, pum! Tonato mora bucio, tinjeto mora más Así que venga, vámonos, que lo voy a cobrir No, no, la verdad es que me parece a mí que no, ¿eh? Me parece a mí que este mes, no, difícil, complicado lo llevamos, ¿no, compañero? Venga, anda, vamos a volver Ya hemos salvado al señor Russo, que curiosamente estaba aquí encerrado por algún motivo Y si a lo mejor todos los personajes se encuentran encerrados cada uno en una dimensión ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto es el problema con Belén, con Belén, 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 Belén! ¡Belen, Belén! Bueno, si llegan al reto de likes ¡Hay que contraer a Belén! Oye, la salida ¿Qué pasa? ¿Seguro que puedo salir yo de aquí? Yo creo que sí ¿Te doy también? Oye, ¿y el portal de vuelta de aquí? A ver, tirate aquí, señor Russo ¡Ven, aquí, aquí, ven! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Ah, me voy! ¿Qué coño? ¡Ven! El Russo no nos ve Así que lo tenemos que esconder Para que venga con nosotros Y así nos montamos y era un potro ¡Señor Russo, detrás tuyo! ¡Señor Russo, aquí detrás! ¡Aquí, que te gires! ¡Aquí detrás! ¡Ven! ¡Ah, vaya! ¡Sígueme! ¡Ahí está! ¡Mira, ves! ¡Aquí, Russo, ven! ¡No, no! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Ah, pero no sirve conmigo! ¡Es que sí que sirve! ¡Métete! ¡Vaya! ¡Oh, divino! ¡Vaya! ¡Vaya, señor Russo! ¡Si a partir de ahora vas a tener que estar con nosotros! ¡Oh, vaya! ¡Qué reo que me fue el papá! ¡No, no, no! ¡Pero oye, señor Russo! ¡Chocala! ¡Eh! 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 ¡Vamos, ay, hombre! Bueno, pues ahora... ¿Cuál será la próxima dimensión a la que iremos? ¡Sí, la gente lo deja en los comentarios! ¡No, no, no! ¡Pues, pues! ¡Dimension del bosca! ¡No, no, no! ¡De Gentai, la de Gentai! ¡No! ¡Lolis! ¡Vamos a ver! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Mírenme a todos los ojos! ¡Mírame a todos los ojos! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me enseñan a los ojos? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué os parece ir a una dimensión muy mágica y súper, súper, súper bonita? ¿Sabéis a cuál? ¿Sabéis a cuál? ¿Sabéis a cuál? ¿No? ¡Lo digo, lo digo, lo digo! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo digo, lo digo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos ahí! ¡A la dimensión de...! ¡Shao! ¡Aaaaaaah! ¿Qué es Sao? ¡A la dimensión de la dimensión! ¡Esto no será el anime!